ETAPAS DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE La independencia de Chile es un proceso histórico que permitió la emancipación de Chile del Imperio Español. Fue el fin del periodo colonial e inicio y conformación de una república independiente. La independencia de Chile es parte de un proceso amplio donde participaron otras colonias hispanoamericanas. Es un fenómeno que se venía gestando desde antes. ¿Por qué razones? Ya había roces entre criollos y peninsulares, por modos y temperamentos diferentes a partir del siglo XVIII. Lo único que los mantenía unidos era la fidelidad y el respeto al rey. También había descontento contra la administración colonial. Además se habían expandido las ideas de la Ilustración. Y también la independencia de los Estados Unidos había impulsado la imaginación de los americanos como un ejemplo de libertad y de republicanismo. Las etapas de la independencia de Chile son las siguientes. Patria vieja, reconquista y patria nueva. La patria vieja va de 1810 a 1814, desde la primera junta de gobierno hasta la batalla de Rancagua. La reconquista va de 1814 hasta 1817, desde la batalla de Rancagua hasta la batalla de Chacabuco. Y la patria nueva va de 1817 a 1823, desde la batalla de Chacabuco hasta la abdicación de Ojigui. Veamos las principales características de cada etapa. Fernando VII, el rey de España, fue apresado y los criollos tomaron colectivamente el poder en nombre del rey, sin una clara intención de independizarse. Hubo un arraigo de nuevas ideas liberales, los principios de soberanía popular, gobierno representativo, el constitucionalismo y el laissez-faire. La reconquista española. Fernando VII recuperó el trono y hubo desacuerdo con ciertos cambios que habían realizado las colonias hispanoamericanas. Entonces ordena a sus funcionarios que anulen estas disposiciones e intensificó las medidas para recuperar los dominios reales. Hacia Chile va a enviar tropas desde el Perú para lograr la reconquista. En la batalla de Rancagua se encontró el ejército patriota con el realista. Vencieron los realistas generando una fuerte represión. ¿Qué hicieron los patriotas? Atravesaron la cordillera en los Andes y, con ayuda de José de San Martín, comenzaron a preparar el ejército libertador. La patria nueva se inicia con la batalla de Chacabuco, donde el ejército patriota consigue vencer y huyen los españoles. Se realiza un cabildo abierto, donde se decide que el director supremo va a ser José de San Martín. Sin embargo, él no acepta y presentan a Bernardo Higgins como director supremo. Mientras tanto, los realistas se estaban reorganizando en el sur. El 12 de febrero de 1818 se firma formalmente la independencia de Chile. El ejército realista que se había preparado en el sur toma por sorpresa a los patriotas en la batalla de Cancha Rayada, donde Higgins quedó herido y San Martín se replegó a Santiago. Finalmente, en la batalla de Maipú, el 5 de abril de 1818, las fuerzas patriotas derrotan a Mariano Osorio. Las fuerzas realistas se van hacia el sur, donde serán expulsadas por las tropas al mando de Ramón. Con esto, Chile se inicia por fin como un país totalmente independiente. Para más información acerca de los sucesos de cada etapa, visita las referencias que te dejamos junto al video.